Tú empiezas a defender aquí, quiero que empieces, muy importante, defendiendo el balón, tienes que estar siempre entre el balón y el aro, ¿sí? Si él está, imagínate que está driblando, si tú estás, no, no dribles, ¿vale? Y estás aquí, estás mal, porque no estás entre el balón y el aro. Si estás aquí, tampoco, porque el balón está en este lado y no estás entre el balón y el aro, estás entre tu hombre y el aro. Y donde tienes que estar es aquí, ¿vale? Luego, defendiendo aquí, hay que tener un lado de protección, un lado fuerte, ¿vale? Que es, si él va hacia allí, yo, aquí me siento cómodo, ¿sí? Y un lado donde soy menos fuerte, ¿vale? Que él va hacia el otro lado, venga, me está hacia el otro lado, ¡bum! ¿Vale? Me protejo y ya continúo, ¿sí? Nunca defiendo, bota, así. Porque así, los dos lados son igual de débiles, ¿vale? Se me va a ir por los dos lados, siempre intento estar entre el balón y el aro y le doy un lado, ¿ya? Tácticamente podríamos hablar de que sea a la izquierda, si él se siente menos cómodo, pero eso me da igual, ¿sí? Lo que quiero es que siempre, delante de él, botas, ¿vale? Le aguantas, siempre la misma distancia, va a cambiar de lado, siempre la misma distancia, ¿sí? ¿Vale? Para que cojas confianza, lo que hacemos es que tú empiezas desde aquí, si quieres lo empiezas un poco más arriba a defenderlo y cuando des un bote dentro de 6.25 te paras, ¿vale? Como si fueras a pasarla, ¿vale? Venga, para, para, venga, no te pongas... Dale un lado, dale un lado, ahí, venga, vamos. Bien, bien, sigue, muy bien, muy bien, sigue, arriba, arriba con él. Muy bien, stop, no tires, no tires porque si tires y la...